Bienvenidos a Misión Posible, qué emoción poder volver a llegar a sus pantallas, a sus hogares, llevándoles toda la inspiración, el amor y la dedicación de los emprendedores de nuestra ciudad. Y es que precisamente aquí en Telemedellín les decimos, todo va a estar bien, sí, tenemos que tener esa fe, esa entrega y por supuesto, para lograrlo, lo vamos a lograr juntos. Vamos a comenzar entonces este programa con el primer emprendimiento. Este emprendimiento es muy especial porque es muy, muy diferente a los que ya hemos tenido aquí en Misión Posible. Así que, señorita, que seas tú, que nos cuentes de qué se trata este producto. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Feliz de que estés aquí. Bueno, yo también estoy feliz de estar acá. A ver, estos son unos fermentados, ¿cierto? Es kombucha y kefir de agua. Resulta que cuando vinieron a colonizarnos aquí en Sudamérica no había un solo nativo enfermo. Todos consumían fermentados, ¿cierto? Esto es microbiología. Nuestro cuerpo está lleno de microorganismos. Nuestro sistema inmunológico está el 70% en nuestro intestino. Entonces, por malos hábitos alimenticios, por estrés, por los ácidos que genera el estrés, o sea, hablese de angustia, tristeza, todo eso se va generando un desequilibrio en la flora intestinal. Entonces, los microorganismos se van yendo, se van muriendo. Estas son bebidas vivas, son bebidas de conciencia, ¿cierto? O sea, estamos tomándonos, en esta botellita nos estamos tomando millones, millones de microorganismos que aportan no solamente a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestros cuerpos espiritual y emocional. Isabel, Cristina, contemos un poquito acerca de cómo logramos tener en ese pequeño envase, en estas bebidas, esos microorganismos o este producto que nos hace tanto bien, según tu experiencia y lo que nos cuentas. Resulta que esto es una cepa de microorganismos. La gente me pregunta, ¿pero usted cómo los cultiva? Porque piensan que es de la tierra. Sí, esto viene de la tierra, pero finalmente se hace físico en una cepa de microorganismos y se hace un té azucarado. Estos son hongos y son bacterias y son levaduras, donde las levaduras se consumen absolutamente toda la azúcar y lo convierten en ácidos benéficos para el cuerpo. La kombucha tiene más vitamina C que el jugo de naranja y tiene más vitamina B que la leche. Esto lo pueden consumir personas vegetarianas, veganas, niños, adultos. Y así no sean veganos ni vegetarianos también se puede consumir. Total, o sea, todo el mundo lo puede... O sea, esto deberíamos de tenerlo en nuestras neveras y tomarlo todos los días. Son probióticos, antioxidantes, tienen todo el complejo de vitamina B. En este caso también vendes, digamos, vendes la kombucha, pero también vendes los microorganismos para nosotros y los reproduciendo. Claro, yo te voy a decir una cosa desde mi corazón. Yo no utilizo la palabra vender, porque esto es medicina y es medicina que nos brinda la naturaleza, ¿cierto? Porque en la naturaleza está todo para estar en equilibrio. Yo digamos, o sea, se generan unos costos y como el sostenimiento y eso tiene un costo, ¿cierto? Pero claro, nosotros vendemos abuela kombucha, que es la marca, vende el producto final. Pero además nosotros también entregamos las cepas, porque la medicina es de todos, ¿cierto? Entregamos las cepas y nos encargamos de hacer el seguimiento y la asesoría completa para cualquier inquietud que las personas tengan. El valor, digamos, adicional con que se hace este producto es, se hace con agua mineral. Yo vivo en una montaña y de ahí se toma el agua, ¿sí? Se hacen, los frascos donde se fermenta tienen unas palabras como de alta vibración. Hay un japonés que hizo un estudio, Masaru Emoto, acerca de la programación del agua, ¿cierto? También se le pone música de alta vibración. Tiene tres palabras que son como una ruta, porque yo pensaba llenarla de palabras, entonces dije, no, que es amor, trascendencia y purificación. Isabel, quiero preguntarte si estos productos son parecidos a las bebidas ancestrales. Son bebidas ancestrales. O sea, la kombucha tiene más de 10 mil años y el kéfir de agua tiene más de 3 mil. En este caso, aquí el kéfir, digamos que es el que vamos reproduciendo a través de los microorganismos, contemos un poquito cómo es ese cuidado. Yo sé que todas las noches hay que ir a echarle el azúcar, que es como el alimento, luego hay que echarle el agua para poder que sigan reproduciéndose. ¿Cómo es ese tema? Tú eres la experta, que nos cuentes un poquito cómo los cuidamos. Recordemos que son como seres vivos que hay que estar alimentando y cuidando. Son, o sea, son microorganismos vivos. Tienen todo que ver como con tu vínculo con la vida. Entonces ellos se alimentan de tres cosas y son dulce, oxígeno y agua. O sea, tú no puedes, o sea, dejarlos y ponerlos por allá y dejarlos e ir a los 15, 20 días, no. O sea, tienes que estar constantemente mirándolos, monitoreándolos y alimentándolos. Muestremos un poquito para que los televidentes los puedan conocer. Estos son los típicos, que son los del kéfir de agua, ¿cierto? El kéfir de agua, yo siento que esta es como una bebida femenina y esta es una masculina, como que vienen también a equilibrar nuestro femenino y nuestro masculino. Estos son los típicos. Sí, se comen, se comen. O sea, esto, digamos, la gente dice, pero, ¿qué hago? Porque eso se reproduce impresionante. Se pueden comer. Y es una, o sea, aparte de todo, son súper vitaminas y tienen una biodisponibilidad, porque el cuerpo no necesita tantas vitaminas y no tener la biodisponibilidad y que el alimento tenga biodisponibilidad. Tiene biodisponibilidad por ser fermentados, está por ser líquido y por ser microorganismos. Isabel, hablemos un poquito acerca de que veo que le buscas darle un sabor diferente. Recordemos que si son bebidas fermentadas, pueden tener un poco, pues yo los tomo, sé que pueden tener un poco de vinagroso para muchas personas, porque son fermentados. En este caso también se pueden combinar con otras cosas como jugos o frutas para darle otro sabor diferente. Aquí vemos en tu presentación que ya tú llegaste con esa solución y que tienes entonces incluso, no sé si es yerbabuena o qué tipo de... Sí, te voy a contar que es una cosa muy bonita, porque yo empecé haciéndola y sintiendo como las plantas en ella. Y hacen una simbiosis perfecta, porque los microorganismos siguen haciendo alquimia en las plantas. Entonces, claro, tienen... O sea, tengo varios sabores que son lavanda, flor de jamaica, eneldo, enebro, hinojo, jengibre, cardamomo, o sea, y también la esencial, menta, que es la básica. O sea, también tú me dices, ve, Isa, yo en este momento tengo esta dolencia. Estamos tratando en este momento muchas personas con síndrome de colon irritable, con gastritis, porque además erradica el pílori, entre otras bacterias. Muy bien, Isabel, que seas entonces tú quien enamora a los televidentes, que en unos pequeños segundos les digas por qué tienen que consumir este producto y les des tus teléfonos y tus redes sociales. O sea, yo tengo dos frases que son... Tengo dos frases que son... Que tenemos la... Abuela Kombucha tiene la responsabilidad de rescatar la medicina de la tierra, ¿cierto? Y... Tenemos derecho a la salud. Y la naturaleza nos brinda esa oportunidad. O sea, esta abuela Kombucha está con mucha deshecha, con agua mineral, con música de alta vibración, con la energía mía, la energía de la abuela. Son probióticos, o sea, esto son bebidas vivas que suben tu sistema inmunológico y son aliados no solamente para el momento presente, sino por siempre. Muy bien, Isabel, gracias por hacer parte de nuestra familia Misión Posible. Gracias a ustedes. Bueno, a ustedes, nuestros televidentes, ahí están. Estos emprendimientos que vienen para trabajar la tierra, para inspirarse a través de ella y buscar también esa alimentación balanceada y saludable para nosotros. Vamos a ir en pequeña pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible. Me encanta cuando a nuestro programa llegan esos artesanos que dejan todo su talento en cada uno de sus accesorios que nosotros podríamos usar. Estefania, bienvenida a Misión Posible y vemos aquí en Ceiba esa dedicación que los artesanos le ponen a cada uno de estos artículos. Muchas gracias. Cuéntanos de qué se trata, qué venden, cómo lo hacen. Bueno, básicamente Ceiba es curiosidad por la naturaleza. A nosotros nos encanta, por ejemplo, recoger flores, hojas, todo lo que se nos atraviesa en el camino, ¿cierto? Y luego lo que hacemos es un proceso de elaborar accesorios con esas materias primas y lo que hace el ingrediente principal es la resina, porque lo que va a hacer ella es como inmortalizar esa parte de la naturaleza. Entonces recordemos, o sea, los productos que tenemos aquí, aquí tenemos una partecita de la naturaleza en una pequeña piedrecita que ustedes desarrollan y que luego tienen un acabado en resina para poder entonces permanecer ahí. Sí. En este caso son como flores, hojas. Son florecitas, son hojas. En este caso, por ejemplo, hemos reciclado la corteza del coco para hacer el soporte. Entonces lo que vemos acá son, por ejemplo, collares, conjuntos, sopitos, gargantillas, es de todo un poco. Muy bien, ¿cómo nace esta idea de emprendimiento? Porque veo que es algo que piensa mucho en nuestra riqueza natural. Yo siempre admiro mucho porque digo que nuestra gran riqueza en nuestro país es eso, nuestra riqueza natural y que debemos inspirarnos de ella para salir adelante porque es nuestro mayor activo en Colombia. Entonces, ¿cómo nace el emprendimiento? ¿Cómo deciden inmortalizar estos productos naturales? Bueno, inicialmente mi pareja Juan David y yo tuvimos pues como la curiosidad de empezar a maravillarnos con esto, ¿cierto? Que fue lo primero y ya luego nos dimos cuenta de que había personas de las que efectivamente les gustaba, que querían tener también un accesorio de este tipo y por eso nos dimos como a la aventura de tener un proyecto de autogestión que es Seis Accessories. Muy bien, cuando hablamos de la naturaleza y cuando hablamos de personas que se inspiran de ella, que quieren cuidarla, protegerla y que además llevan entonces en sus emprendimientos el amor por el medio ambiente, a veces decimos de pronto no son tan amigos del Internet. ¿Cómo les ha ido con el tema del marketing digital en todo este tema de la pandemia? Ha sido todo un reto, pero afortunadamente pues él y yo somos muy curiosos. Entonces, bueno, hemos visto un montón de videos, hemos visto un montón de opciones como para indagar en ese sentido y sin embargo sí debo admitir que ha sido difícil pues esta pandemia porque a nosotros nos encanta, por ejemplo, que la gente se acerque, mire el accesorio y se sorprenda de bueno, no, es algo natural, es algo que está ahí. Entonces eso ha sido, digamos, que lo más difícil. Ustedes tienen una tarea, Estefanía, porque si bien con el producto ustedes lo que intentan es maravillar, buscar que nos maravillemos con el mundo que tenemos, muchas personas van por ahí por el mundo, ven salir el sol y dicen, ah, salió el sol. Son de las que digo, salió el sol, o sea, me maravillo porque sale el sol, porque son precisamente esos pequeños detalles que nos da el mundo, esos pequeños regalos en los que están de verdad las bendiciones que tenemos en la vida. Y precisamente en tu emprendimiento veo eso, que ustedes buscan que el televidente o más bien el comprador no tenga simplemente un accesorio, sino que se maraville con la naturaleza que tenemos en nuestro país, la diferente riqueza. Y ustedes deben buscar que a través de ese marketing digital puedan lograr también maravillar a las personas. Me imagino que ustedes a través, digamos, de los eventos que se hacen en parques y diferentes bazares, logran llegar a los televidentes o llegar a los compradores, y en este caso no lo han podido hacer porque no podemos tener esos eventos masivos. Entonces ese gran reto es poder a través de las redes sociales y una muy buena fotografía, tal vez lograr lo mismo que ustedes quieren hacerlo con una persona aquí en cuerpo presente. Totalmente. Y también nos encanta, por ejemplo, hacer accesorios personalizados. ¿Qué te gusta? Por ejemplo, la flor de la fresa, bueno, tratar de conseguirla, recorrer, por ejemplo, los viveros. Eso es algo muy bonito como de todo este proceso. Ahí está. De maravillarse y además, entonces, llegarle a ese cliente con una tarea muy importante que tienen todos los emprendimientos, que siempre lo digo aquí en Misión Posible, y es no vender un accesorio, porque muchas personas venden accesorios, pero ustedes son tan diferentes que uno los ve y puede decir, este es un accesorio de Ceiba, que además ustedes están llegando con esa opción de personalizar, porque ahora la gente busca la exclusividad, que lo escuchen, que le den lo que él necesita y quiere. Entonces, precisamente ustedes brindan esa solución. Totalmente. Este es un tejido muy sencillo, es un tejido plano, pero le da como el toque, ¿cierto? Diferente. Además, también buscando ir en tendencia, porque ahorita todo lo que es macramé, tejidos, está muy en tendencia. Claro, y eso es absolutamente precioso, pero digamos que eso le daría un valor agregado ya a esto, que también tiene un proceso muy largo, que es recoger la flor, disecarla, ponerla, echar la resina. Pero claro, también nos encanta todo el proceso del tejido. Estefanía, qué bueno que uno pueda decir como mujer, llevo una obra de arte decorándome el cuello, y eso es una obra de arte porque quiero preguntarte cuántas horas de trabajo conlleva hacer ese accesorio, por ejemplo, que tienes puesto. Me he querido como sentar a cuantificarlo y a decir, bueno, es como todo esto para poder, digamos, finalmente cobrarle al cliente lo justo en el trabajo invertido, pero no, es mucho tiempo. Yo siempre me detengo y digo, es una parte de la pasión que esto me gusta y que me genera, entonces son muchas horas. Bueno, ahí está. Yo quiero que le compartas a todos los televidentes el teléfono, el número de contacto, por supuesto también las redes sociales, porque hoy a través de las redes sociales es que tenemos que enfrentar esta crisis y por eso nos tenemos que convertir en unos muy buenos expertos para llegarle a todos los compradores. Bueno, nuestro número de contacto es 301-791-6003 o al Instagram como seiba.accesorios, ahí tenemos pues como un gran catálogo de productos y se pueden antojar. Estebanía, gracias por ser parte de nuestra familia de Misión Posible. Antes de que te vayas, vamos a ir a nuestro primer gráfico y te voy a pedir que nos acompañes por aquí porque te voy a hacer unas pequeñas preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir a nuestro primer gráfico del día, cuatro recomendaciones para optimizar el marketing, clarificar tus publicaciones, automatizar los emails, mantener las cosas simples, persigue las nuevas oportunidades automáticamente y es que en el manejo de las redes sociales hay diferentes herramientas que aquí en Misión Posible, si eres una televidente fiel, Estebanía, vas a conocerlas. ¿De qué se trata? Se trata de diferentes herramientas que el Internet nos brindan, en este caso, para poder, digamos, poder llegarle a muchos clientes, en este caso, poder enviar correos masivos y diferentes estrategias de marketing. Quiero preguntarte, ¿cómo tomarías una fotografía de este accesorio para que se vea muy bien en redes sociales y pueda lograr muchas ventas? ¿Cómo lo harías? Bueno, la fotografía sería en primer plano para que se pueda ver la flor y para que se pueda apreciar como todas las partecitas de esto que vemos acá, los pistilos, los pétalos, todo eso que nos tiene para mostrar una pequeña flor. ¿Lo harías en fondo blanco o lo harías en qué fondo? Lo haría en fondo verde, o sea, intentaría buscar como algo que vaya en sintonía con esto que es la naturaleza. Y una última pregunta, ¿qué luz utilizarías? Una luz natural. Ahí está. Este mañana has pasado la prueba muy bien. Y es que precisamente cuando hablamos del marketing, la fotografía tiene que contar una historia, tiene que narrar algo. Y si bien estos accesorios al verlos ya están contando, están contando sobre nuestra naturaleza, tenemos que buscar resaltar, resaltar la magia. Y eso que buscan en Ceiba, maravillar a todos los compradores y todas las personas que puedan ver estos accesorios. La luz es indispensable. La luz en este caso es algo que debemos tener a nuestro favor, porque según la luz, si a los seres humanos nos ha cambiado un montón ahora nuestros objetos y nuestros artículos. Si algo decía ella, lo tomaría en un fondo verde. Sí, ¿por qué no? En ese espacio natural del cual toma ella las semillas o las flores, porque precisamente eso es lo que va a hacer que vivamos un viaje o podamos maravillarnos a través de esa fotografía. Este es el momento de ir con nuestro tercer emprendimiento del día. Me encanta cuando en nuestro set llega tanto talento, tanta dedicación, tanto amor por cada uno de estos emprendimientos, porque eso es lo que queremos transmitir aquí en Telemedellín. Amor, entrega y por supuesto, hacer esa invitación a una economía sostenible, a ayudar a nuestros emprendedores. Bienvenida a Misión Posible, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué felicidad que nos puedas acompañar el día de hoy. Cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento está también pues como muy enfocado en el tema de la educación ambiental. Entonces, por eso pues también como que vemos algunos recipientes que están elaborados pues como con materiales reutilizados. Que la idea pues es como promover mucho en las personas, como aprovechar esos materiales y darle una vida útil más larga y pues como haciendo cosas bonitas y que nos sirvan también como para decorar la casa o incluso sembrar pues nuestras propias plantas. También pues tenemos una parte como de donde tenemos suculentas y cactus y también pues se hacen como con diseños personalizados, con temáticas. Por aquí vemos un poquito entonces de esa inspiración, aunque dices que es personalizado, creería que hay un toque muy de lo tuyo en cada uno de los productos que hoy trajiste para mostrarle a los televidentes. Por aquí entonces vemos estas macetas que son pintadas por ti a mano. Son pintadas a mano. ¿Cómo llega esa inspiración? Porque veo que en viento definitivamente es el arte lo que triunfa o lo que es el protagonista. Sí, realmente pues la inspiración llega también desde diferentes lugares porque ahí pues se ve como mucha variedad también, entonces me gusta mucho como experimentar. Por ejemplo, esa máscara que estás cogiendo ahí es hecha con cartón reciclado, con el engrú especial que nos enseñaron a hacer y ya con el toque mágico pues como de las pinturas. Entonces pues la inspiración llega también como de la misma naturaleza, de los mismos colores que están como en nuestro entorno. Manuela, ¿por qué reutilizar lo que tenemos en casa para hacer un objeto decorativo? ¿Por qué decides irte por esa línea? Porque siento que pues el mundo necesita también como de nuestra ayuda, de que migremos hacia otros estilos de vida. Digamos que el modelo de consumo que tenemos nos implica estar comprando y desechando un montón de cosas que finalmente se pueden utilizar y darles una vida útil más larga. Entonces un cartón que podría ir a un relleno sanitario o una lata metálica o recipientes plásticos que pueden durar cientos de años en el ambiente, pues es como no los desechamos, sino que les damos un propósito también en nuestro hogar. Además que van a ser entonces productos que son tratados para que sean hermosos, para que puedan decorar y que van a tener una vida útil muy largo, porque en este caso el plástico dura cientos de años, entonces garantizamos que es un producto que va a estar mucho tiempo ahí en casa. Mostremos entonces que tenemos las macetas también. Estas macetas también son pintadas a mano. Sí, son pintadas a mano también. Tienen pues como suculentas en este caso. Y también pues como que la inspiración llega también de diferentes culturas, como un poco los mandalas, pero también el Día de los Muertos en México. Bueno, hablemos de un producto que se destaca desde que llegó, en este caso estos tejidos que tenemos, que me parecen muy particulares, quiero que los cojas y los muestres. ¿Qué es? ¿Es para decorar? ¿Cómo es el proceso de elaboración? Bueno, estos tejidos son mandalas, pues ojos de Dios también se les llaman. Digamos que yo los tejo especialmente por encargos para que ese encargo esté como, digamos, con ese tejido especial para esa persona. Entonces el proceso pues es como, o sea, consta como de unos palitos que uno va entrelazando pues con los hilos y les va dando diferentes formas, o sea, dependiendo de cómo uno los envuelva, ellos se van adquiriendo ciertas figuras. Y pues a mí me parecen muy bonitas porque finalmente pues como que cuando uno quiere lograr algo o tiene un sueño o un propósito en su vida, se puede tejer con ese propósito y ponerlo en su hogar es llamar constantemente como ese sueño o ese propósito. También tenemos los atrapasueños. Sí, son, digamos que esto lo quise traer porque fue el primer tejido que hice en mi vida. Entonces es como que recordar también ese inicio y que siempre podemos aprender, que estamos en constante aprendizaje. Y este pues es como otro detallito también. Acá está un poquito enredadito, pero... Muy bien, tenemos entonces los accesorios también que vendes, tejidos por ti. O sea, una mujer muy talentosa que además no viene simplemente con accesorios, viene con una cantidad de productos que ella desarrolla con todo su talento. Así que háblenos, Manuela, por favor, de los accesorios. Bueno, con el tema de los accesorios también he sido como muy de experimentar, de ensayar, como que no tengo una técnica definida como solo macrame o solo mostacilla o solo alambre. Sí, sino que me ha gustado probar como diferentes estilos. Entonces esto es macrame con una incrustación en metal. Muy bien. Aquí también tenemos el mismo detalle. Y me gusta utilizar pues como las piedras naturales para que esté como también trazada, buena energía de los minerales ahí como concentrado. Manuela, me encanta cuando llega a nuestra misión posible esos emprendimientos o estas personas que están llenos de talento, pero además de esa curiosidad por hacer y que aprovechan sus manos para salir adelante y desarrollar estos diferentes productos. Así que quiero que compartas con nuestros televidentes tus teléfonos y tus redes sociales. Por esta cámara, por favor. Bueno, mi teléfono es 313-642-3151. En Facebook aparecemos como la Casa del Viento. La distinguimos por un loguito azulito con una casita. Y en Instagram aparecemos como viento-creador. Manuela, gracias por acompañarnos aquí en nuestra casa, en nuestro Telemedellín y por hacer parte de nuestra familia. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, nuestros televidentes, gracias por acompañarnos todos los días de lunes a viernes porque aquí en Telemedellín queremos generar esa inspiración en ustedes, esa inspiración para quienes hoy estén pasando un momento difícil y quieran emprender, darles los recursos, los conocimientos y por supuesto compartirles el amor y la dedicación de todos los emprendedores para que se inspiren. Recordarles que todo va a estar bien. Hay que poner la esperanza y toda la entrega para decir vamos a estar bien. Feliz día. Chao, chao. Chao.